13 de octubre. Es un privilegio saludarte, apreciado amigo oyente. En este instante, comparto contigo la meditación Remar Contracorriente. Filipenses 2, 14 al 15 nos dice, Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. No hace mucho leía acerca de las causas que propiciaron la caída del imperio romano. De verdad que me pareció estar leyendo el periódico de hoy, según escribió Edward Gibson en su monumental obra, Historia de la decadencia y la caída del imperio romano. Los cinco factores más importantes fueron, el colapso de la institución familiar, la pérdida del sentido de la responsabilidad individual, el aumento excesivo de los impuestos y el control gubernamental, la excesiva búsqueda de placeres hedonistas, violentos e inmorales, y la decadencia de la religión. ¡Qué interesante! El imperio más poderoso del mundo antiguo cayó, no por el poder de los ejércitos invasores, sino por la pérdida de sus valores morales y religiosos. Vaya desafío para nosotros hoy. ¿Cómo criaremos a nuestros hijos en una cultura como la nuestra, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Dios está buscando hoy hombres y mujeres que hayan llegado al reino en una hora como esta. Hombres y mujeres que se atrevan a salirle al paso a la ola del ataque que amenaza con destruir a nuestras familias. La pregunta es, ¿cómo lo haremos? Lo haremos, viajando no con la corriente, sino contra ella. Este hecho lo ilustra muy bien el Dr. William Doherty, por medio de la analogía del río Mississippi. Dice el Dr. Doherty que si tú te sientas en una canoa, en algún punto del curso superior del Mississippi, por ejemplo, en St. Paul, Minnesota, y no haces nada para mantenerte en ese punto, gradualmente viajarás rumbo al sur hasta finalmente llegar a New Orleans. Si quieres moverte hacia el norte o incluso permanecer en St. Paul, escribe Doherty, debes remar duro y tener un plan. ¿Qué manera tan gráfica de ilustrar una gran verdad? Formar un hogar hoy sin remar duro y sin contar con un plan equivale a sencillamente viajar rumbo al sur, es decir, hacia la pérdida de valores y de significado. ¿Y qué significa remar duro? Significa que luchemos para que nada nos impida dar a Dios el lugar central en nuestros hogares. Significa también que levantemos una muralla que mantenga fuera de nuestros hogares los valores de una sociedad secular, que nos quiere vender la idea de que es posible la felicidad sin Dios. Significa, como lo dice nuestro texto para hoy, que nos atreveremos a brillar como estrellas en el momento, en medio de una generación torcida y depravada. Hoy quiero ser, Señor, una de esas estrellas que brilla para ti, comenzando en mi propio hogar. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.